Eres la perfección hecha belleza, el susurro del viento que acaricia las fibras de mi alma, mi principio y seguramente también mi fin. Eres el encuentro con Dios y su grandeza, la ternura descrita por aquel poeta, mi paz, mi sosiego y mi esperanza. Eres lo que antes de conocerte ya había sido, la mujer de mis sueños y el manantial de amor del cual siempre, siempre vivo. Cada vez que veo salir el sol como hoy, nada más puedo pensar en ti mi amor. La distancia no es razón para dejar, la esperanza de algún día volverte a besar. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y ya está mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar, que conoces a alguien que de amor te puede hablar. Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer, que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer. Solo tú, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y ya está mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando al fin el día llegue en que te vuelva a ver, no te dejaré partir, pues podría enloquecer. Nada en este mundo tendría su razón de ser, sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer. Solo tú, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y ya está mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú, mi forma de sentir, mi forma de sentir, solo tú. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.